¿Qué respuesta le doy habitualmente a un paciente que llega a mi consulta manifestándome que tiene una artrosis avanzada de una de sus articulaciones que ya le dijeron que necesitaba cirugía y que él no quiere operarse? En primer lugar, no tengo ningún interés en que te operes. En mi práctica como tal, en mi consultorio, en el lugar donde trabajo, no tengo condiciones para hacerle cirugía a ningún paciente de este tipo. Por lo tanto, esta cuestión de que si lo hace porque me quiere sacar plata, porque tiene algún interés, porque quizás va a recomendar una casa comercial que me va a vender una prótesis de la que él va a coger un por ciento. No tengo ningún interés en ese sentido con mis pacientes, al menos en mi consulta y ni mucho menos por esta vía. No vas a ver ningún link, ningún enlace recomendando ningún implante, ninguna casa comercial ni ningún cirujano, ni siquiera yo. En segundo lugar, vamos a dejar a un lado la evidencia científica, los artículos, los criterios médicos, incluso mi propio criterio y vamos a encauzarnos en el camino de la lógica. Y mi padre me enseñó que el camino de la lógica es aplastante. En tercer lugar, y sobre la base de esta misma lógica, vamos a hablar sobre causa y efecto, sobre el problema principal y sobre las consecuencias de ese problema, o sobre el problema principal y otros problemas que se derivan de él. En este caso, su problema principal, su causa principal, sería entonces el desgaste ya avanzado que tienen una articulación. Ya no tienes cartílago, ya de cierta manera, como decimos en largo popular, está topando hueso contra hueso. Ese es tu problema principal, esa es tu causa principal. Y de ahí se derivan otros problemas y de ahí se derivan otras consecuencias que serían cuáles, el dolor, la rigidez, la limitación para movilizarte, la limitación para hacer algunas funciones o algunas actividades que antes realizabas con facilidad ya te cuesta, la necesidad de cada vez más medicación o de medicamentos más fuertes, los medicamentos que antes te mejoraban ya no te mejoran en este sentido. En fin, de que ese problema principal va generando otros problemas. Y si nosotros nos enfocamos, que es lo que generalmente sucede, en resolver esos pequeños problemas y no el principal, pues en muchas ocasiones lo que hacemos es que estamos arando prácticamente en el mar. Por lo tanto, a veces yo les explico y les pongo un ejemplo en ese sentido y bueno, no me vayan a malinterpretar cómo va a comparar una enfermedad con esto. Es simplemente un ejemplo didáctico, práctico para que entienda lo que le quiero decir con esta cuestión de causa y efecto. Si yo tengo una tubería rota acá en el techo, esa tubería aquí en el techo al romperse me acumula agua. Esa agua llega un momento que se me une a los cables, a las luces, me daña las luces, me humedece el techo, me mancha el techo, me humedece la pared, me mancha la pared. Yo traigo al eléctrico, me arregla las luces, traigo al pintor, me pinta el techo y la pared, pero si nadie me arregla la tubería, ¿qué pasa? La mayoría de los pacientes te responden la consulta. Sigue lo mismo, no se resuelve el problema. Y precisamente, pues, ¿por qué no se resuelve el problema totalmente? Porque estoy trabajando en los problemas secundarios, en las consecuencias de esa causa principal, de ese problema principal. Y no estoy trabajando en el problema principal. Estoy enfocándome en las luces, en las manchas, en el techo, en la humedad, en la pared, pero no estoy trabajando en la tubería. Y para resolver el problema, definitivamente, pues, tendría que trabajar en la tubería, tendría que resolver ese problema principal. Y al resolver ese problema principal, generalmente, el resto de consecuencias o de problemas derivados de él se resuelven incluso completamente. Entonces, en este caso sucede lo mismo. Indicar la medicación, indicar terapia, que el paciente haga alguna otra alternativa, infiltrarle. Es como traer al eléctrico y traer al pintor. Van a resolver temporalmente el problema secundario o los problemas secundarios o las consecuencias del dolor, la rigidez, la inflamación, la limitación, todas estas cuestiones. Pero no me enfoco en resolver mi problema principal, la tubería que está generando todo esto, que es la artrosis tan avanzada que tengo en mi articulación. ¿Qué generalmente va a pasar entonces con el dolor, con la rigidez, con la limitación? No se resuelven completamente. En cuarto lugar, Si seguimos concentrados en las consecuencias o en los problemas derivados del problema principal y no atacamos este problema intencionalmente, radicalmente, agresivamente, si se puede decir en el mejor sentido de la palabra, pues, ¿qué va a suceder? Que el problema va a seguir avanzando, va a seguir empeorando y a la misma vez el tiempo va a seguir pasando. Y si volvemos al ejemplo de lo de la tubería y las consecuencias de la tubería, mientras más tiempo lleve esa tubería con ese daño, lo más posible es que el plomero o el profesional en ese sentido me diga, mira, esta tubería realmente al principio tenía una solución sencilla, era aquí en esta unión o en este codo o en esta curvatura, era cambiar simplemente esto, cortar aquí, cortar allá, y resuelto el problema. Pero ya como tiene tanto tiempo este problema, pues la humedad ha ido afectando no solo la tubería, sino todos los alrededores de ella. O sea, ya prácticamente todo esto está dañado, todo esto está afectado y ya no queda otra que cambiarla por una tubería nueva. Y lo mismo sucede también con estas enfermedades. Mientras más avanza la degeneración, mientras más avanza el problema, pues llega un momento que no afecta solo la articulación, afectan los músculos que están alrededor de ella, afectan los ligamentos, afecta la cápsula, genera también retracciones y desequilibrios de las cadenas musculares a diferentes niveles. Y llega el momento entonces en que el paciente, pues no solo siente el problema de la articulación, sino de que también, pues se van generando otros problemas asociados a ella. Y cuando se plantee un procedimiento quirúrgico, cuando se plantee una cirugía, no es lo mismo hacer una cirugía en una articulación que está comenzando con un desgaste en la que prácticamente no hay que trabajar mucho, a una cirugía en una articulación en la que el desgaste ya haya avanzado tanto de que ya no esté solo el daño en esa parte limitada de la articulación y que esté mucho más afectada. Y eso se traduce en una cirugía más compleja. Y en quinto lugar, ¿en qué factores has logrado resultados? ¿O en qué factores has trabajado realmente? Y estamos hablando de factores de riesgo o factores que empeoran la condición de su enfermedad o que por lo menos pueden ayudar a frenarla. Y no de los factores no modificables, porque, por ejemplo, es tal edad que no la podemos cambiar, lamentablemente. Pero en los otros factores, ¿has direccionado realmente? ¿Has trabajado conscientemente? ¿Te has esforzado en encontrar soluciones para estas cuestiones? ¿Has trabajado en el control de tu peso corporal? ¿Has incorporado a tu vida diaria una rutina de ejercicios acorde a tu peso, a tu talla, a tu edad, a tus enfermedades asociadas, a tu capacidad física? ¿Has trabajado en tu nutrición? ¿Estás alimentándote correctamente? ¿Tienes una dieta de vez en cuando antiinflamatoria con elementos que ayudan a mejorar la condición de tu articulación? Y no solo de tu articulación, sino a bajar la inflamación de bajo grado de tu organismo. Te hidratas bien, descansas lo correcto, tienes un estilo de vida bastante estable desde el punto de vista de evitar estrés, evitar preocupaciones, que ya de hecho la enfermedad de por sí es el mayor estrés y la mayor preocupación que puedas tener. ¿Has direccionado alguno de estos factores? ¿Has modificado los muebles de la casa que hasta cierto punto, pues si son muy bajos, muy acolchonados, les cuesta a los pacientes cambiar de posición? Hay muchas barreras arquitectónicas en la casa, el calzado que usas, en fin. Hay muchos detalles modificables en los que se puede trabajar y direccionar en una consulta y que realmente es importante trabajar en ello. Tengo pacientes incluso que le han propuesto una cirugía y le han planteado que tiene que bajar 10 kilogramos, si no, no le pueden operar. Y un paciente ya ha decidido operarse, pues se ha dado la tarea de hacerlo y por supuesto con una dieta adecuada, no nada milagroso, ni en 15 días, ni ninguna medicación que te chupe la grasa, ni nada de estas cuestiones. El paciente con constancia, con paciencia, con disciplina, con una dieta adecuada, supervisada por su nutricionista, ha logrado quizás en 6 meses bajar 10 kilogramos. Y cuando me vienen a la consulta, me dicen, bueno, el doctor tal me propuso la cirugía, pero ahora vengo a su consulta porque quiero seguir haciendo cambios realmente porque ya no me quiero operar. Pero cómo no se quiere operar si por lo que usted me está comentando y por lo que estoy viendo en la radiografía, su artrosis está bastante avanzada. Y sí, es verdad que está bastante avanzada, doctor, pero me sucedió esto, me dijeron que tenía que bajar 10 kilogramos de peso y la verdad es que bajé los 10 kilogramos de peso y ya no me duele. Entonces, ya no me quiero operar. Y me doy cuenta que estos pacientes que se hacen protagonistas de su historia y que empiezan a trabajar en estos factores de riesgo modificables, empiezan a obtener resultados en ellos, que cambian completamente su calidad de vida, que frenan su condición inicial, que le quitan de encima una cirugía y te hacen reflexionar a ti como profesional que el paciente y la persona no es un número, no es una estadística, no es un protocolo, no es un artículo científico, es un ente social espectacular, único, irrepetible, que puede lograr lo que se proponga en muchas ocasiones y ese resultado puede ir en contra de todo lo que dice la evidencia científica y de todo lo que dice la ciencia. Entonces, en ese sentido, pues termina uno aprendiendo de los pacientes más que los pacientes aprendiendo de uno. También existe la otra cara de la moneda que ya sea por condiciones externas o internas, no pueden modificar estos factores modificables, no pueden lograr cambios, no pueden lograr resultados y bueno, pues a estos pacientes, en primer lugar, uno les recomendaría de que trataran de modificarlos, de que trataran de buscar un resultado en este sentido para ver si con ellos, pues pueden lograr precisamente sacarse una cirugía de encima, pero te entendemos de que a veces son condiciones que son ajenas a su voluntad, porque de acuerdo a la situación geográfica donde vivan, al país, a las condiciones económicas, pues no pueden estar eligiendo su nutrición o no pueden estar eligiendo las condiciones de sus muebles, de su calzado, ni de su colchón, en fin, de que realmente hay personas que lamentablemente están prácticamente condenados a que estos factores modificables, en el caso de ellos, no son tan modificables y estamos claros de esa situación, ¿ya? Ahora, en el caso de que puedas modificar al menos un poco de los que puedas, pues, es mejor que nada y debemos seguir intentándolo hasta nuestras últimas fuerzas para que si lamentablemente no tenemos todos los resultados que esperamos y se hace inminente la necesidad de una cirugía, al menos nos quede el consuelo y la tranquilidad espiritual, emocional, psicológica, de que hicimos todo lo posible por no llegar a ella y que no es de que llegamos a una cirugía, pero siempre me queda ese sinsabor que a veces se convierte en sentimiento de culpabilidad, que nos lleva hasta un trauma de que y si me hubiese esforzado un poco más, ¿qué hubiera pasado? ¿sería el resultado diferente y hoy no hubiese tenido la necesidad de operarme? Este es otro factor en el que hay que analizar. En sexto lugar, ¿cómo estás actualmente comparado con hace cinco años atrás? ¿Estás mejor? ¿Estás igual? ¿O estás peor? ¿Cómo te has sentido principalmente en el último año? Y en séptimo lugar, sobre la base de las respuestas de las preguntas anteriores, ¿cómo crees que vas a estar dentro de cinco años más? Acá, hay dos salidas. O está el paciente que en los últimos cinco años ha obtenido resultados, ha mejorado su condición, ha cumplido objetivos, de cierta manera, ve que ha frenado la evolución de su enfermedad, se siente mejor en cuanto al dolor, en cuanto a la rigidez, en cuanto a la limitación, tiene una mejor calidad de vida y está motivado, está con deseos y está seguro de que si sigue por ese camino, pues no va a tener la necesidad de la cirugía. O está el otro grupo o el otro porciento de pacientes que se quedan con la mirada perdida, que en la consulta te das cuenta de que están reflexionando sobre estas preguntas, sobre sus respuestas, sobre todo lo que uno le acaba de explicar, que se están dando cuenta de que en estos momentos están peor que hace cinco años atrás, que están mucho peor a veces que hace cinco años atrás, que realmente en el último año el empeoramiento ha sido brutal y que precisamente por eso están en la consulta porque ya se desesperan, porque ya la medicación que antes le mejoraba ya no le mejora, porque ya han probado otras alternativas de tratamiento, porque ya se han infiltrado, antes una infiltración le duraba un año, seis meses, ya no les dura quince días, ya no ven resultados, ya están modificando aún factores de riesgo modificables y aún así no ven una luz al final del túnel y cuando entonces uno los hace reflexionar de que si ha sido así en la última etapa, a pesar de que se han esforzado o no por el propio curso de la enfermedad, que dentro de cinco años más, pues, ¿cómo estarán? ¿Cómo se sentirán? ¿Cómo será el nivel del dolor? ¿Cómo será el nivel de rigidez? ¿Cómo será la inflamación? ¿Cómo será la limitación funcional? ¿Cómo estarán desde el punto de vista de que en este momento, quizás con dolor, con todas estas cuestiones, pues, son autónomos, son independientes, pero que se van dando cuenta que cada vez van necesitando más ayuda y que dentro de unos años más, si siguen como van, pues, van a ser completamente dependientes de alguna otra persona o no van a poder caminar correctamente o no van a poder hacer todas las actividades que no solo son actividades por necesidades, que son también gustos, que son derechos humanos de poder también bailar, poder compartir con la familia, poder hacer un grupo de cosas y ese grupo de pacientes que se queda con la mirada perdida que de pronto todo eso le viene a la mente, pues, termina a veces tomando una decisión que hasta el momento no la habían evaluado de esa manera, no la habían tomado de esa forma. Así que creo que es importante que conversemos sobre estos temas con nuestros profesionales, si ellos nos los permiten, conversarlos de esta manera con nuestros familiares, pero sobre todo que tengamos una conversación interna con nosotros mismos, sin traumas, sin tabúes, sin bloqueos mentales, sin ideas conspiranoicas, sin pensar en que el sistema está tentando contra nosotros, en que todo está diseñado para que nos saquen plata, para que realmente estemos más enfermos, para que no, empezando desde el punto de vista de lo que podamos hacer hoy nosotros mismos, lo que depende de nosotros, pues, eso, direccionarlo rápidamente y tratar de quitarnos de encima un procedimiento o un resultado final como este, pero sobre todo sobre la base de ser prácticos, de ser realistas y de darnos cuenta realmente cómo estamos, en qué punto de nuestra enfermedad nos encontramos en este momento y de que realmente no hay una manera de medir el dolor, de evaluar la limitación, de darle importancia o no a las cosas que le damos importancia a nosotros mismos, somos nosotros los que sentimos el dolor, somos nosotros los que sabemos cuánto nos duele, cuánto nos alivia la medicación o no, cuánto nos limita desde el punto de vista físico, cuánto nos limita desde el punto de vista psicológico, cuánto nos afecta desde el punto de vista emocional, qué realmente ansiamos que pudiéramos hacer si tuviéramos menos dolor, si tuviéramos mejor movilidad, si tuviéramos mejor calidad de vida en todos los sentidos, cómo podemos lograrlo de alguna manera y si hasta cierto punto haciendo todo este análisis nos percatamos de que realmente la solución es la cirugía, pues no vean la cirugía como un problema, véanlo como una solución, lo que no tiene solución no lo tiene, peor es que le diga a su tratante, mire, tiene que aprender a vivir con este dolor, ya lo que le queda de vida, pues realmente no hay otra opción, no, su tratante le está diciendo, mira, hay una solución, hay una alternativa, si es quirúrgica, nadie se quiere operar, todos estamos conscientes de eso, realmente detrás de la cirugía por 20.000 factores que no vamos a entrar, si hay miedo, si hay situaciones, si hay personas que se aprovechan de esto y realmente lucran de esta situación, pero cuando se hace en las manos correctas, de la manera correcta, con la vocación correcta, con el objetivo correcto, buscando un resultado que es el que ustedes se merecen, pues realmente la cirugía es una alternativa, es una solución a su problema y no se guíen por nadie más porque cada persona es completamente diferente y nuestras experiencias, nuestros resultados, ante incluso cualquier situación, incluyendo un procedimiento quirúrgico, es diferente porque si el vecino no quedó bien, porque si la tía pues tuvo una complicación durante la cirugía y todavía está con una secuela de esa complicación, porque si fulano incluso lamentablemente no salió de la cirugía, ustedes son completamente diferentes a esas personas, esto es una decisión muy personal, es una conversación como le digo, interna, teniendo en cuenta estos factores que acabamos de conversar, estas preguntas que nos acabamos de hacer, estos elementos que tienen que considerar, es una autoevaluación, es una decisión muy personal porque también decidan lo que decidan, son ustedes mismos los que van a enfrentar las consecuencias, si no se operan y no deciden operarse, pues son ustedes los que van a asumir las consecuencias de no haber hecho el procedimiento, si son ustedes los que se operan, son ustedes los que van a pasar por el dolor del posoperatorio, son ustedes los que van a tener que hacer la rehabilitación posoperatoria, son ustedes los que van a tener que enfrentar las consecuencias de que hay una complicación o no y son ustedes también los que si todo sale bien van a recibir los beneficios que le puede reportar una alternativa de tratamiento que trabaje sobre la causa principal de su problema. Entonces, en este sentido, reflexionen y espero de que este video le haya resultado de valor, le haya aportado de alguna manera, le haya ayudado. Si fue así, pues compártelo con otras personas que crean que como ustedes lo pueden necesitar. Considieren también suscribirse al canal para que puedan ver otros videos que vamos a estar sacando relacionados con este tema de los cuales vamos a seguir hablando como mismo hablamos con nuestros pacientes en la consulta. Además, pues dejen en sus comentarios sus impresiones, sus opiniones, sean contrarias o no a todo lo que acabamos de tocar, sus experiencias. El objetivo incluso de los comentarios a veces no es solo el hecho de que nosotros los podamos leer o podamos darle respuesta o no, sino de que cuando dejan sus experiencias pues comparten con otras pacientes o con otras personas que tienen un problema similar y pues al transmitirle sus experiencias a esa persona aprenden de ustedes también o ustedes aprenden de ellos. En fin, que sigamos creando esta comunidad. Que hasta que nos volvamos a ver en nuestro próximo video, tengan unos lindos días. Que se llenen de bendiciones en todos los sentidos ustedes y su familia y yo mientras tanto me voy despidiendo como siempre lo hago con un chao. Hasta la próxima.